Muy buenos días, tengan todas y todos. Estamos muy felices de tenerlos aquí, en este taller de aprendizaje experiencial en la CAP, en el codiseño. El día de hoy voy a estar trabajando con ustedes, mi nombre es Blanca y va a estar trabajando también con nosotros la maestra Laura Mireya. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Asimismo, nosotras vamos a estar acompañando sus procesos el día de hoy y queremos invitarlos propiamente a vivir una experiencia de aprendizaje desde aquello que han descubierto en su CAP y desde su individualidad. También damos la más cordial de la bienvenida a las personas que nos acompañan de manera virtual y comentarles a los compañeros y compañeras docentes que están a manera de distancia, que podrán hacer sus participaciones a través de sus dispositivos electrónicos con unos QR que van a estar apareciendo en pantalla. Están con nosotros también, lo cual nos da muchísimo gusto. Bien, vamos a arrancar esta parte del taller invitándolos a que se sientan cómodos, se sientan en confianza, se sientan en que vamos a vivir una experiencia desde los colegas hasta los colegas para compartir aquellos aprendizajes significativos que hemos encontrado desde nuestra CAP en el codiseño. Enseguida vamos a tocar el propósito del día de hoy, el cual consiste en el aprendizaje experiencial de la CAP en el codiseño. Tiene que ver con que los participantes compartan su experiencia con relación a la elaboración del codiseño propuesto en el Plan de Estudios 2022, con la finalidad de reflexionar sobre los procesos vividos y reconocer las herramientas que les han permitido avanzar en su construcción. Me gustaría recuperar alguna participación de ustedes sobre qué nos dice este propósito, este objetivo del día de hoy. ¿Alguien quiere participar? ¿Sí, adelante? ¿Del propósito, maestra? ¿Qué le dice este propósito del día de hoy? ¿Lo volvemos a leer con mucho gusto? Adelante, tenemos una participación por aquí. Tenemos que reflexionar sobre todas las experiencias que hemos vivido para poder ponerlas en práctica en el nuevo programa. Eso fue lo que se me quedó a mí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? La maestra comenta una parte muy importante, que es comentar y reflexionar y compartir a partir de una experiencia para acercarnos a un aprendizaje. ¿Alguien piensa algo diferente de este propósito? Adelante, maestra. Bueno, creo que lo que aprendemos tenemos que llevarlo a la práctica, no solamente quedarnos con la información aquí. Creo que a lo largo de lo que hemos trabajado como maestros es reflexionar, analizar, entender, comprender y que los alumnos en su momento sean los que en su momento van a salir de la escuela ya con un propósito definido. Estar bien con su comunidad para ser buenos ciudadanos, creo. Muchas gracias. Gracias. De acuerdo a sus participaciones y todas aquellas ideas que se les vengan a la mente en este momento, es como vamos a puntualizar en qué consiste el aprendizaje experiencial. Vamos a conocer, por tanto, en un esquema que nos va a permitir clarificar estas participaciones, estas ideas que nos han compartido el día de hoy y reconocemos, focalizamos nuestro esfuerzo el día de hoy en el enfoque andragógico, el cual nos dice que las experiencias es la principal fuente del aprendizaje entre adultos. Por ello, esta estrategia se da a través de la experiencia concreta, la reflexión, donde el individuo construye su propio conocimiento, desarrolla habilidades y refuerza sus valores desde la experiencia. Centrándonos en esta idea, vamos a entender como un círculo virtuoso nuestro aprendizaje como adulto, como docente, como este ser creativo que encuentra habilidades en el mismo para superar alguna temática en especial. Con un punto de referencia que es un contenido, es importante resaltar que en este círculo virtuoso podemos empezar de cualquier etapa. Lo ideal es iniciar desde la experiencia justamente. Lo podemos visualizar aquí, que iniciamos con una experiencia concreta que nos va a llevar a posicionarnos ante una reflexión. Un ejemplo muy claro acaba de ser nuestro propósito, nuestro objetivo. Al conocer nosotros ese propósito, ese objetivo, inmediatamente nosotros empezamos a generar ideas que nos van a permitir reflexionar sobre lo que acabo de leer, lo que acabo de compartir con el otro. Y empezamos a crear, empezamos a crear desde nuestra experiencia, desde el nuevo conocimiento para poder apropiárnoslo y seguir en este círculo virtuoso conceptualizando. Por último, la etapa final es la aplicación de ese descubrimiento que yo hice conmigo mismo y con el otro, a partir de esa colectividad de diálogo, de reflexión compartida y de esa experiencia vivida. Pero el día de hoy solamente vamos a tocar las tres etapas que vienen aquí y se las vuelvo a nombrar. Es la experiencia, la reflexión y la conceptualización. Muy bien. Para eso, vamos a continuar con este proceso de experiencia, de conocimiento de nuestros propios saberes, cómo los ponemos en juego a partir de las siguientes preguntas generadoras que nos van a permitir profundizar acerca de esta idea. Bien, ustedes tienen en su mesa, la dinámica va a ser la siguiente, tienen en su mesa materiales de apoyo en donde vienen estas diapositivas plasmadas en esas carpetas con esos papeles. Son suyos, úsenlos, rayenlos, hagan propias notas que les van a servir para ustedes y en su momento dado para llevarlos con nosotros, que son sus comunidades de aprendizaje. Vamos a cuestionar, en un primer momento, cuáles son las herramientas que hemos puesto en práctica para realizar el codiseño. Entendiendo el día de hoy esas herramientas como unas estrategias, aquellas estrategias que nosotros como docentes creamos y diseñamos propiamente, para hacer uso de nuestras capacidades de comunicación, de análisis, de síntesis, lo que comentaba por aquí el maestro, para poder así hacer consciente este tema que estoy aprendiendo y que voy a tener que implementar. Como esa premisa de herramientas desde esa concepción, podemos darnos un minuto para pensar cómo cada uno de nosotros y de los que están a distancia también, hemos creado estas herramientas propias para codiseñar. Les doy un momento para pensar y posteriormente recuperamos. Para los participantes virtuales van a encontrar ustedes en la pantalla un código QR en el que podrán accesar este link para hacer su ejercicio. Y posteriormente también vamos a recuperar sus aportaciones. Gracias, gracias. Gracias, miren. Gracias. 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 ¿Cuál fue el tema de esta implementación cuando usted se topó con el codiseño? Principalmente nosotros en nuestra escuela primaria tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un curso de inducción para trabajar con este proyecto de Recrea, en donde nos encontramos con la serie de materiales como lo son los proyectos de los meses. Actualmente estamos trabajando el mes de octubre, en el cual nos desenlaza diferentes tipos de materiales y recursos, como lo son Superpoder 01, 02, también nos habla acerca de llevar una bitácora del profesor, llevar a cabo un análisis y un registro de nuestro trabajo y nuestras evidencias hacia los alumnos. Al igual hemos tenido capacitaciones y también hemos implementado diferentes estrategias en cursos que nos han dado los mismos encargados de promover este proyecto. Muchas gracias, maestra. ¿Cuál es su nombre? Fernanda. Fernanda, ¿cómo, de qué manera implementó todos estos materiales que usted nos está compartiendo el día de hoy? ¿Qué hizo Fernanda cuando conoció todo ese bagaje de contenidos, de conceptos, de nuevos materiales de apoyo? ¿Qué hizo Fernanda? ¿De qué capacidades echó mano de lo que ella ya sabe y puede hacer para transformar y hacer consciente el aprendizaje de todo ese material que le llegó en ese momento? Fernanda. Antes que todo, yo me puse a revisar los… bueno, yo sé que antes de iniciar con este nuevo proyecto, tuve que hacer un análisis retrospectivo de los planes que yo ya estaba trabajando. Sin embargo, después tuve que prepararme, empecé a investigar, empecé a tomar notas, a llevar apuntes y a realizar diferentes organizadores que a mí me permitieran rescatar lo más significativo para yo, con base a mi estudio, llevarlo al aula con mis alumnos. O sea, yo adquirí primero, estudié, analicé todos los temas que nos estaban impartiendo para yo después otorgarlo a los niños y llevar pues una bitácora, mi diario del profesor, mis evidencias, todo para entregarlo posteriormente pues a mi superior. Muchísimas gracias. Con esa experiencia concreta, le damos las gracias a la maestra y vamos rápidamente a una participación en este equipo. ¿Quién va a querer compartirnos esa experiencia concreta sobre las herramientas que pusieron en juego para el codiseño? Maestro, ¿quiere participar maestra? Bueno, aquí en nuestra mesa, las herramientas que hemos puesto en práctica, una fue la observación, categorizar, también las evidencias, los cursos que se nos han dado últimamente de los proyectos integradores, pues para conocerlos más a fondo y saber cómo hacer todo este enrollo que la verdad sí, al principio sí, yo considero que sí nos asustó todo esto, pero yo creo que en el camino vamos aprendiendo y eso es bueno, desaprender para volver a aprender y poder dar buenos resultados, tanto para nosotros como docentes, saber que realmente lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo bien, porque nada se hace mal, todo se hace bien, pero todo hay que mejorar. En ese sentido yo considero que nos tenemos que poner en el que hay que mejorarnos, no decirnos que está mal. Y otra de las, bueno, ¿cómo se implementaron? Bueno, una fue el diálogo reflexivo, las experiencias, el registro, también los PDA, sí, que son la base, la base de todo esto. Muchísimas gracias a ambas participaciones. ¿Quiere participar, maestro? Adelante. Bueno, creo que también es una serie de herramientas que tenemos que buscar, ahorita con la nueva reforma que tenemos de la nueva escuela mexicana, venimos de una, de algo diferente a lo nuevo y es empezar a indagar, buscar información para luego llegar a la creación de los mismos, ¿no? Anteriormente pues ya estábamos acostumbrados a trabajar de una forma, pero con esta nueva escuela mexicana que nos están proponiendo hoy, es una forma diferente de ver la estructura, de ver los aprendizajes que ya no son aprendizajes, que ahora son PDA y que nos queda acostumbrado a esta nueva normatividad, pues, ¿verdad? Creo que es parte importante de lo que hacemos, el quehacer docentes, en el área de los docentes. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar con participaciones a distancia. Adelante, mire. Nos dicen que el plan analítico, la planeación, el diagnóstico grupal, escolar, el resultado de mejora de educativo, el contexto de grupo, los diagnósticos, los PDA, la NEM, las entrevistas escritas aplicadas por uno hacia los padres de familia o tutores, son la herramienta principal para crear un diagnóstico de grupo, así como conocer cada una de las áreas de oportunidad y potenciar el aprendizaje. Dice, ¿cuáles son las que hemos puesto? El trabajo en colectivo, diagnóstico escolar, diagnóstico socioeconómico, ficha descriptiva de alumnos, diálogo compartido, observación. Las implementaron mediante la explicación, el diálogo compartido y la bitácora, y la forma es trazando la línea de partida para dar solución a mi problemática, aplicando todos los alumnos en la planeación y adaptando las necesidades de los alumnos, implementar en actividades diseñadas y posteriormente evaluar, agregando situaciones problemáticas del entorno para problematizar y trabajar proyectos, integradores y utilizando cuestionamientos. Bueno, ahora que hemos identificado estas habilidades, ¿de qué manera las hemos implementado a la hora del codiseño? Creo que quedó contestada esta segunda pregunta, por lo tanto, vamos a guardar estas primeras ideas, primeras creaciones de su experiencia de aprendizaje del día de hoy, para un momento posterior, las vamos a conectar con otra etapa de la experiencia justamente. Para ello, les invito nuevamente a ustedes y a mis compañeros y compañeras que están a distancia, que hagan notas propias, porque el producto que se van a llevar el día de hoy es para ustedes y para sus CAP. Vamos a pasar a otro momento con mi compañera Mire. Gracias, Mire. Muy bien. Ahora vamos a entrar en una etapa ya más profunda de diálogo. Le hace ratito les comentaba a Blanca que la herramienta principal en este taller es la experiencia y sus conocimientos. Vamos a compartir entre todos a nuestros compañeros a qué desafío nos enfrentamos en el proceso de construcción del codiseño, qué acciones realizaron para resolverlos y qué resultados obtuvieron. Para eso, en sus mesas tienen un cuadrito como el que está aquí y a partir de la socialización que hagan en sus equipos, pueden ir recuperando esas ideas. A los participantes que están de manera virtual, les pedimos que lo hagan en su casa, este cuadro de doble entrada, hagan esta actividad porque posteriormente también la vamos a necesitar. Entonces, adelante. ¿Hay alguna duda para hacer la actividad? Adelante entonces, es tiempo de poner el diálogo sobre la mesa, sus conocimientos y sus experiencias a partir de todo lo que han tenido que hacer los docentes de lo que implica este reto de hacer el codiseño. Muy bien, ahora fíjense bien lo que les vamos a pedir. El cuadrito ahorita no lo vamos a socializar, ¿sí? Vamos a continuar con este diálogo. A partir, vamos a recuperar lo que registraron como herramientas en un inicio, las herramientas y de cómo lo implementaron y lo que tienen en su cuadro de doble entrada. A partir de ese, vamos a ponerle atención a la pregunta. ¿En qué momento ponemos en juego eso que ustedes dicen en el proceso del codiseño? Y van a tratar de elaborar un organizador gráfico, ¿sí? Con ello, con todos los productos que tienen ahorita. De cómo ponen en juego todo eso que tienen registrado en las herramientas, en su cuadro de doble entrada, ¿sí? De cómo eso lo ponen en el juego en el proceso del codiseño. El codiseño tiene un proceso, ¿sí o no? Nos lo plantean en planes y programas que tiene un proceso. Ok, de lo que tienen registrado ahí y pensando en ese proceso que tiene el codiseño, pensemos en qué momento ponemos en juego lo que tenemos registrado ahí. Y traten de hacerlo en un organizador gráfico como ustedes quieran. Lo vamos a pegar en la parte del lado derecho y después los vamos a socializar, ¿les parece? Si nos queda claro, es eso cómo lo ubicamos en el proceso del codiseño y pensar en qué momento lo usamos. Adelante. Los que nos acompañan de manera virtual, les vamos a pedir que elaboren también a partir de lo que identificaron en sus primeras preguntas de las herramientas y cómo la implementaron y su cuadro de doble entrada, hagan también un organizador gráfico y nos lo compartan en el Padlet a partir del código QR que tienen aquí. Ok, les voy a pedir a todos los participantes, si van y hacen un recorrido, una lectura, a los esquemas que tienen pegados ahí, por favor. Observen, lean qué es lo que nos dicen esos esquemas de todo lo que hemos vivido y puesto en juego en el proceso del codiseño. ¿Ya subió una? Ok. La del Padlet, mijo, la de las aportaciones ya subió una persona, creo. ¿Qué nos dice cada uno de los esquemas? Y a partir de ello, vayan pensando en qué conclusión podemos elaborar de todo lo que hemos vivido en el proceso del codiseño. Ok, regresamos a nuestro lugar. Vamos a ver qué es lo que nos comparten nuestros compañeros de las participantes virtuales. Y aquí tenemos un esquema también de nuestra compañera Sandy, si lo voltean a ver aquí en la pantalla. Está su esquema con relación a lo que ella dice que enfrenta en sus desafíos, actividades que causaban desinterés, optar por establecer actividades planteadas a su contexto y de acuerdo a su canal. Ahí ya habla con relación a los alumnos y en su esquema habla de problematizar la búsqueda de soluciones, el diseño y construcción. Es parte de lo que ella dice que también ha tenido que pasar para construir su proceso de codiseño. Muy bien, ahora vamos a hacer una reflexión. Fueron a hacer lectura de los esquemas, ¿verdad? Vamos a elaborar una conclusión. ¿De qué nos damos cuenta con las producciones y las aportaciones de los demás compañeros? ¿Quién nos quiere socializar su conclusión? ¿Qué nos llevamos, de qué me doy cuenta, qué reaprendo, qué acomodo en relación a lo que estamos socializando a través de nuestros esquemas y las experiencias que colocamos en la mesa? ¿Quién quiere participar? A ver, maestra. Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo que yo pude recolectar de los tres fue que tiene que partirse siempre de una información o de un conocimiento, sobre todo conocer el contexto del alumno, saber de dónde parte, sus necesidades específicas para aprender y que esto nos va a llevar a realizar estrategias que nos permitan adaptarnos, tanto en el programa como los conocimientos que ya tenemos de experiencias vividas. ¿Alguien más? ¿Allá? Ok. Bueno, yo al observar los tres resultados que tenemos, me doy cuenta que a pesar de que cada uno viene de diferentes escuelas, tenemos diferentes años en el servicio, no se trata de generaciones, no se trata de unos más que otros, unos menos, todos nos enriquecemos. Si observamos, tenemos incluso hasta palabras iguales o muy similares con el mismo significado. Entonces, siento que es un otro momento, una nueva oportunidad para todos complementarnos, para trabajar en equipo, para mejorar las estrategias y que es cíclico. No es solamente el inicio, el desarrollo y el cierre y se acaba todo, sino que vemos que inicia en desafío, vemos que se acciona y que se observan los resultados, pero se vuelve a retomar, volvemos a analizar qué nos faltó, qué podemos mejorar, qué vamos a cambiar y nuevamente nos reunimos en colectivo para aportar nuestras experiencias, qué sí te funciona a ti, a mí no me funciona y nos aportamos unos a otros para enriquecer y complementar esto de la nueva educación. Gracias. ¿Alguien más? ¿Por acá aquel equipo? ¿Algo que no? Buenos días. Bueno, lo que concluimos aquí como equipo es que precisamente toda esta información y el compartir experiencias de cada uno de los equipos es que nos lleva a un crecimiento. Como lo decían, este crecimiento no es lineal, es cíclico y de alguna manera vamos encaminadas a esa sistematización que es a lo que nos está llevando este curso. Bueno, buenos días. Ya lo decía la compañera, venimos a aprender, estamos desaprendiendo para volver a aprender y no importa el tiempo que tengamos como docentes o el tiempo que estemos trabajando o si estamos estudiando, creo que es un aprendizaje significativo que tenemos que llevarnos y que lo estamos haciendo todos los días, no solamente hoy, ¿no? Cuando lo hacemos en consejo técnico creo que también estamos aprendiendo y aprendemos más de nuestros pares y hoy más creo con los diferentes niveles educativos que hay, tanto preescolar, iniciales, primaria, secundaria, y creo que se enriquece esto más. La verdad que buen trabajo de todos. Gracias. Bueno, pues unas participaciones extraordinarias. Nosotros estamos muy, muy felices, contentos de estar aquí con ustedes hoy, viviendo esta experiencia de aprendizaje. Y haciendo este cierre del taller, les quiero preguntar algo. Y qué vivimos hoy, qué vivimos con nuestros cinco sentidos, qué aprendimos con sentido para implementarlo al salir de aquí. ¿Qué vivimos hoy? Para complementar este proceso y cerrar esta tercera etapa que es la conceptualización, pues yo les decía en un primer instante, cuando iniciamos este taller, que íbamos a vivir tres etapas. Espero las hayamos diferenciado, hayamos focalizado nuestros esfuerzos, que hayamos sido copensadores entre todos y que nos llevemos una nueva forma de gestionar nuestra práctica educativa y que usemos la herramienta, por excelencia, que es el diálogo. Preguntémonos siempre qué estoy viviendo para hacerlo consciente en mi aprendizaje. Para ello, cerramos con dos preguntas, por favor, también para quien nos acompañe a distancia. Y son unas preguntas para llevar, para nosotros mismos y para compartir en nuestras CAP. Porque el aprendizaje se gesta desde la individualidad de cada experiencia humana para llevarla a una comunidad de aprendizaje. Sale de la comunidad y vuelve a la comunidad. Para reflexionar, por último, y son preguntas para llevar en el bolsillo siempre, ¿qué compromisos nos llevamos para implementar en nuestra práctica educativa el día de hoy? ¿Qué necesitamos implementar en nuestra CAP para orientar acciones en situaciones futuras? Hoy fue el codiseño. Ese fue el contenido, el saber que ya conocemos todos y que estamos construyendo paso a paso. Y dar significado a algo nuevo que me va a servir a mí y le va a servir al otro que nos acompaña siempre. Para nosotros fue un gusto tenerlos en presencia y a distancia. Agradezco profundamente a todo el equipo, colaboradores y al equipo de CEMEC por habernos invitado a realizar este taller. Muchas gracias, miren. También agradecemos a los participantes virtuales. Una disculpa a los virtuales, ya no alcanzamos a subir algunos esquemas. Vimos unos esquemas muy interesantes también de ustedes. Les agradecemos su participación y esperamos verlos prontos. Muchas gracias. Gracias. También de parte de Recrea, le queremos dar sus felicitaciones. Un aplauso para las maestras, por favor, por este hermoso taller. A continuación, para Blanca Sánchez. Muchas gracias, maestra. Y para Laura Galindo. Muchas gracias, maestra. Gracias también a ustedes, participantes. Gracias. 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 Gracias.